¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno. Para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan Zambrano. Una vez más bienvenido por estar acá compartiendo con nosotros el día de hoy la actividad, el segundo pilar de la metafísica, que es el Cristo interno. Sí, ya vamos a ver de qué trata todo esto. Esta actividad fue sacada de este libro, Gran Compendio de la Enseñanza Espiritual y Metafísica por Rubén Serena. Siguiente lámina, por favor. Comenzando, vamos a hacer este decreto. Vamos a ver, se vea mejorcito. Sí. Vamos a esperar la música. Tomamos una respiración profunda. Nos sentamos correctamente del hecho y comenzamos. Lo hacemos todos. Yo soy buena voluntad, amor, sabiduría, para manifestar perfección en mí y en toda la humanidad. Gracias, Padre. Vamos a ver una vez más. Yo soy buena voluntad, sabiduría y amor, para manifestar perfección en mí y en toda la humanidad. Gracias, Padre. Siguiente lámina. El Cristo. El Cristo es un rayo de la divina presencia de Dios dentro del ser humano, o sea, dentro de todos nosotros que está, internamente dentro de todos nosotros, y conformado por una llama triple con tres aspectos. La llama azul, que es la voluntad, la llama dorada, la sabiduría, la llama rosa, el amor divino. El Cristo es el segundo pilar de la metafísica y está compuesto por esos tres aspectos de Dios. Y eso no está por allá afuera en la extratósfera, ni en la litósfera, ni en el principio. Todo eso está dentro de nosotros. Solamente tenemos que reconocerlo como parte de nosotros. Siguiente lámina. Aquí tenemos una representación de la llama triple, pues en la Iglesia Católica lo denominan la Santísima Trinidad. Tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que vendría siendo la llama azul, el Padre, la llama dorada, pero acá lo representa aquí la llama dorada, y la llama rosa, el Espíritu Santo. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué quiere decir la palabra Cristo? Cristo quiere decir ungido, lleno de gracia. Proviene de la palabra hebrea Masala, que en griego es Christos, en latín es Christus, y en castellano es Cristo. Así es como podemos definir o decir qué quiere decir la palabra Cristo. Siguiente lámina. El Crucifijo. Muchas personas se imaginan que el Crucifijo o el Cristo es el Maestro Jesús, clavada en la cruz, como siempre lo han venido representando, o como lo ha representado por eones de años, la Iglesia Católica. Pero pues, la palabra crucifijo proviene del latín crucifixus, y se refiere a un suplicio, no tiene nada que ver con el Cristo, que es la chispa divina gloriosa. Sí, es simplemente una representación. El Crucifijo simplemente se refiere a un suplicio, hacer o pedir algo. Siguiente lámina, por favor. ¿Se recuerdan de esto? Sí. Sí, bueno. Eso representa a unas personas con el Cristo dormido. Sí, ¿por qué? Porque el Maestro Jesús cuando salió en un bote con sus discípulos, estaban en el mar de Galilea, de repente todos se quedaron dormidos, él se quedó dormido, y viene una fuerte tormenta, y ya todos saben todo lo que sucedió en ese momento. Ellos se asustaron. ¿Sí? Perdieron, por ese instante perdieron la fe. Salen corriendo y despiertan al Maestro y le dicen que se va a hundir el barco y no sé cuándo. El Maestro Jesús se levanta, antes de irse a ellos, le ordena a las aguas, a las tormentas, él le dice, calla, tranquilízate, aquiétate, le dice, lo decreta, las aguas se calman, y la tormenta cesa. Y después se dirige a sus discípulos y le dice lo siguiente, ¿dónde quedó su fe que están tan atemorizados? Entonces, si ustedes tienen fe y confían en su Cristo, ustedes no tienen por qué tener temor de todo lo que sucede en el externo. ¿Por qué? Porque Dios es la voluntad, es la sabiduría, y es el amor dentro de nosotros, y entonces nosotros tenemos que poner en práctica todo eso. Pero es como decía mi facilitadora Magalí Prada, que eso no es tarea fácil. Eso no es nada fácil decir, sí, yo voy a despertar el Cristo de un día para otro, pues eso es mentira. Pero, tenemos que comenzar a trabajar en ello, porque si no, no tiene sentido. Siguiente lámina. Estas son cualidades de un Cristo dormido, ¿sí? Son las personas que se enfranquen y viven enfrancadas en los problemas. Miren, yo no es que les voy a decir que yo soy un santo, porque los santos ya están complejos. Pero, las personas que vivimos, vamos a meterme dentro del saco porque no podemos generalizar, vamos a generalizar para no personalizar sino decir unos u otros, viven en problemas, preocupados, conflictuados por el barullo de la vida, del diario vivir, de todos los aconteceres, preocupados, una eterna pelea, discusiones, esas son personas con algo que por lo menos todavía no nos ni siquiera han comenzado a experimentar el despertar del Cristo. Siguiente lámina. Por el contrario, una persona con un Cristo despierto es la que desarrolla a la perfección y maneja, por decirlo así, todas las cualidades o los siete aspectos de Dios. Imagínense ustedes, pero eso no es que si yo lo voy a decir o decretar sí, o yo voy a decretar no, voy a despertar el Cristo, voy a despertar el Cristo, voy a despertar el Cristo y salgo y hago totalmente lo contrario. ¡Ah! La buena voluntad, la bondad, la fe, no. Tienen que ser buena voluntad, tener fe en lo que se hace, fuerza, entusiasmo, ser entusiasta, porque si no ser entusiasta en la vida, no se llega a ningún lado. la sabiduría, desarrollar el segundo aspecto de Dios, la inteligencia, la iluminación, la observación, por... bueno, pues yo lo digo que es lo principal, porque muchas veces no observamos, simplemente actuamos. el amor, la tolerancia, hay que tolerar, porque sé que es difícil a veces desarrollar la tolerancia para con los demás, pero, pues hay que comenzar a aportar un granito de arena con respecto a eso. La cohesión, ¿sí? El cohesionarnos unos con otros en familia, en grupo, en el trabajo, en la universidad, los estudian, tratar de ser lo más cohesionado, la actividad, la adoración, gratitud, por el cuarto aspecto de Dios, es pureza, desarrollar la pureza, ser puros de corazón, no puros de la boca para afuera, sino sentirlo, belleza, ascensión, resurrección, invisibilidad, visitación, todas esas son las cualidades del cuarto rayo o el cuarto aspecto de Dios. El rayo verde, la vida, la verdad, por sobre todo, porque como dice el dicho, por la verdad, curación, consagración, consagrarse a lo que les gusta o a lo que los hace feliz y lo que va a ser feliz o va a aportar felicidad al resto de la humanidad. Concentración, concentrarse en lo que va a ser ciencia y armonía. El rayo ro-rubí es paz, tranquilidad, misticismo, devoción, suministro, gracia y provisión. Ese es el sexto aspecto que desarrolla una persona con el Cristo despierto. Y bueno, el rayo violeta que es el perdón, la libertad, la misericordia, la invocación, el ritmo, la transmutación, la magia y el ceremonial. Esas son cualidades de un Cristo despierto. Siguiente, la mía. Aquí vamos a ver son varios los que aparecen acá y los que pues conocemos pero aquí le puse tres personas pues que encarnaron y se dice que son seres con el Cristo despierto. Tenemos acá a Mahatma Gandhi, Juan Pablo II y la madre Teresa de Calcuta quien no le importó salir a la calle a recoger enfermos. Mira, dentro de un ven hacen santa. Ah bueno, gracias Marina por la información. El 4 de septiembre pues hacen santa a la madre Teresa de Calcuta. Va a ser Sansa Teresa de Calcuta. Fíjense ustedes. Siguiente lámina. El Cristo es auxiliador por los que. Cuando nosotros nos sentimos en la necesidad estamos pasando por cualquier situación solamente debemos invocar a nuestro Cristo que es la única verdad. Pero es importante visualizarlo ¿sí? Claro, no es que se van a abrir el pecho y van a visualizarlo. No. Es visualizar conscientemente ese Cristo invocarlo de corazón y concienciarlo. Solamente así va a funcionar. Por decirlo, se sienten con miedo, sienten temor. Ustedes invocan a su Cristo con el primer aspecto de Dios que es la fe la fuerza la buena voluntad y ese miedo ese temor va a desaparecer pero solamente visualizándolo invocándolo y concienciándolo si no no nos va a servir de nada. Es por eso que nuestro Cristo nos ayuda. Mira hay veces que uno pregunta le pregunta a otras personas mira que están dentro de esta corriente o de esta enseñanza uno le pregunta ¿qué debo hacer en cuanto a esto? Y ellos le contestan a uno con buena intención y le dicen haz lo que tu Cristo te indique que debes hacer. Y es cierto uno se concentra en eso y es como que si existiese una voz dentro de nosotros que nos dice esto es lo que debes hacer. pues así es que debemos hacerlo. Siguiente lámina bueno la santa llama triple aquí no no edite bien la parte de arriba pero pues esta santa llama triple mora en nosotros este es nuestro Cristo interno no es que dentro del pecho de nosotros nos abren y tenemos tres colores no eso es metafísico pero esa triple esa llama triple mora dentro de dentro de cada ser humano. Siguiente lámina la llama azul interior ¿si? ya vamos a ver las tres llamas explicarla como la tenemos nosotros intrínseca la voluntad interior que es la llama azul interior es la fuerza de Dios haciendo que se manifieste solamente su voluntad solamente la voluntad ¿de quién? de Dios que es siempre el bien Dios nunca quiere el mal para ninguno de nosotros expresándose por medio de la buena voluntad la fe el entusiasmo y la protección contra el mal siempre cada vez que salgan de su casa invoquen esa llama azul interior esa llama azul que mora dentro de ustedes y protéjanse antes de salir de su casa háganlo siempre siguiente lámina la llamadora interior pues es una llamada de conciencia que es sabiduría inteligencia sentido común sensatez omnisciencia iluminación conocimiento divino claridad de mente y nos hace sapiente de todo lo que hay que saber ojo no es que esto quiere decir que como la llamadora mora en nosotros es la sabiduría de Dios nosotros no la sabemos todas o vamos a entregarle la cara a la gente que por decirle hay gente que se ha leído sobre ciento mil libros y entonces van y le dicen a los demás yo he leído no sé cuántos libros yo sé no sé cuántos no eso es simplemente hay que saber lo que se tiene que saber y lo que usted aprenda y lo que usted desarrolle con esta llamadora la vida interior regalárselo a la humanidad y compartirlo porque nada hacemos nosotros con eso callado debemos llevarlo al resto de la humanidad siguiente lámina llama rosa interior la llama rosa interior pues es la conciencia del amor divino que hace que el ser humano ame pero ame no es que ame de que ame la divinidad de la vida es ese amor ese amor por las cosas ese amor por hacer el bien ese amor que se unifique que se cohesione era lo que les decía cohesionarse lo más posible con la familia con los amigos nada de separatividad con el resto de los seres que viva exprese sienta y proyecte amor siempre hay que proyectar amor ¿sí? siendo afectivo cariñoso y agradecido con todos los demás siempre debemos ser agradecidos con Dios primeramente que nada agradecidos con la vida por tener lo que tenemos y por ser quienes somos hay que darle gracias a Dios todos los días porque tenemos la dicha de despertar y porque tenemos la dicha de estar sanos siguiente lámina el cuerpo causal ¿sí? el cuerpo causal está compuesto por siete esferas concéntricas de conciencia cada una pertenece a uno de los siete rayos que lo habíamos visto anteriormente ¿sí? dentro de ese cuerpo causal esas siete esferas del cuerpo causal las siete esferas de Dios se deposita todo lo bueno y toda la sabiduría que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestras encarnaciones siguiente lámina aquí tenemos una representación del cuerpo causal entonces como nosotros dentro de nuestro cuerpo causal tenemos todo provisto porque allí tenemos la buena voluntad la sabiduría el amor la belleza la verdad la salud la opulencia la libertad si en algún momento de nuestras vidas estamos carentes de algo de ello pues nosotros podemos pedirlo porque allí está y lo podemos hacer de la siguiente forma vamos a hacer este decreto que está aquí veamos si podemos tener música tomamos una respiración profunda y lo hacemos tres veces todos en el nombre de la divina presencia de Dios yo soy descargo de mi cuerpo causal buena voluntad una vez más en el nombre de la divina presencia de Dios yo soy descargo de mi cuerpo causal buena voluntad una vez más en el nombre de la divina presencia de Dios yo soy descargo de mi cuerpo causal buena voluntad gracias Padre pueden hacerlo con cualquier aspecto de Dios puse yo puse la buena voluntad porque el día de hoy estuve un poco ¿saben? como atastigado por por el trabajo y todas muchas cosas que pues que el diario vivir no está y hubo un momento en el que me senté y yo dije hoy no tengo como flojera por decirlo así de trabajar me duele la cabeza estoy como cansado pero después agarré y yo dije no estaba leyéndome el libro y llegué a esta parte y entonces yo dije no entonces vamos a a desarrollar esa buena voluntad a pedir la buena voluntad para poder sacar adelante lo que tengo que hacer y es así como hay que hacerlo porque si nos dejamos arrastrar por esa energía de tamacidad no vamos a salir o a sacar adelante nunca nada así que hay que dejar de ser tamac siguiente lámina el átomo maestro físico es el átomo principal de tu cuerpo físico alrededor del cual este se formó y se mantiene en manifestación él se ubica en el vamos a ver quien me dice donde el átomo maestro donde se ubica en el corazón en el ventrículo izquierdo el ápice del ventrículo izquierdo del corazón si es el director atómico de su cuerpo y está formado por siete espirillas que se conectan con cada uno de los aspectos de los siete rayos del cuerpo causal de las siete esperas y de los siete planos los siete planos eso es otra clase si pero bueno vamos a hacerlo hasta allí para no entrar porque por el factor tiempo no podemos ponernos a a descargar todo eso siguiente lámina acá lo tenemos que tenemos una representación del nuestro átomo maestro si se lo traje así como más más real no sé en un corazón quise hacerlo ya abajito si entonces siguiente lámina acepciones del Cristo existen cuatro acepciones del Cristo si tenemos acá el Cristo cósmico que es la la síntesis o el representante del todo de todos los Cristos a nivel de todos los los planetas las galaxias los soles y él es el señor Vishnu Vishnu siguiente lámina tenemos al Cristo de la Tierra que es el Cristo planetario que es el señor Kutkumi si que es el Cristo y es el el regente o el director de todas las religiones del mundo siguiente lámina tenemos al maestro Jesús que fue el Cristo que encarnó y caminó por esta tierra siguiente lámina y el Cristo interno que es el que tenemos todos nosotros dentro de nosotros siguiente lámina yo soy vamos a ver qué es el yo soy siguiente lámina el yo soy es el nombre de Dios en cada ser humano en cada ser humano y el cosmos es el espíritu puro y perfecto llamado la mona que es lo máximo y el yo superior o el padre en los cielos yo soy cuando usted dice o cuando usted invoca o utiliza ese verbo porque el yo soy es creador cuando usted dice yo soy el universo se paraliza esperando qué es lo que viene o cuál es la frase que le sigue o que va a complementar ese verbo por eso es que debemos ser cuidadosos con lo que decimos después del yo soy porque cuando usted dice yo soy lo que sigue después se manifiesta así que tenemos que decir yo soy opulente yo soy lativoso yo soy bello radiante inteligente y nada de cosas negativas siguiente lámina vamos a hacer bueno esto ya ya lo hicimos al principio siguiente lámina Moisés y el yo soy ¿se acuerdan de esto también? si bueno Moisés cuando estaba allá en el ¿cómo que se llama? que se me olvidó en el monte Sinaí pero se le apareció la zarza diente ¿sí? ¿y qué le dijo a él? él le preguntó ¿quién eres? ¿y qué le respondió? yo soy yo soy lo que yo soy yo soy el que yo soy ¿sí? siguiente lámina cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre en el monte Sinaí este le contestó yo soy lo que yo soy yo soy me envió me envió a vosotros este es mi nombre para siempre con él se me recordará por todos los siglos yo soy es el verbo creador era lo que te decía anteriormente cuando ustedes dicen yo soy o invoquen ese verbo yo soy lo vayan a utilizar deben estar atentos con lo que van a decir siguiente lámina vamos a explicar un poquito la lámina del yo soy siguiente lámina por favor la representación gráfica de la constitución divina del ser humano compuesta de tres partes el yo soy el Cristo y la personalidad unidos por el cordón plateado ya vamos a explicarlo mejor siguiente lámina acá tenemos el yo soy ¿sí? que es la monada el Cristo que es el intermediario entre la monada y la personalidad que es el cuaternario inferior siguiente lámina acá tenemos el yo soy ¿sí? el gran protector del fuego electrónico y la ley que lo rige es la ley de síntesis y es vigilante del cosmos es de su frente ¿sí? sale la llama triple y pues el círculo con el punto es el símbolo primario del cosmos y se proyecta al Cristo y al ser humano siguiente lámina acá tenemos el grito ¿sí? que está representado por una llama triple dentro de un triángulo y un lobo ¿sí? es la presencia de Dios dentro del ser humano es el intermediario entre la presencia y nosotros nosotros mismos el grito y el cuerpo las siete esferas que bordean ese ese cristo es el cuerpo causal que ya habíamos hablado de él anteriormente y el nombre del cristo es yo soy lo que yo soy siguiente lámina y la personalidad aquí somos nosotros mismos que está ahí va a sanar que le pongamos una fotito allí y somos cada uno de nosotros ¿sí? que es el yo inferior o el cuaternal inferior que está compuesto por cuatro cuerpos que es el físico etérico astral y mental inferior está representado en el pecho que aquí ha reflejado una cruz de malta que es el patrón electrónico de el maestro Saint Germain que es el rey de la actual era de acuario que es el avatar de esta nueva era siguiente lámina y acá tenemos el cordón plateado ¿sí? esto que está acá es el cordón plateado que es es por donde entra ¿sí? es esa energía de Dios pura e incalificada que entra por nuestro chakra coronario acá tenemos el Cristo pues porque esa energía no puede entrar directa a nosotros porque si no nos chicharramos este es un pilar de fuego violeta que sirve para transmutar consumir y disolver todas las energías o los karmas ¿sí? no es que nos nos libera de eso ¿no? nos ayuda a redimir los karmas de otras encarnaciones y este tubo de luz que ven acá es el la llama de la ascensión siguiente lámina la meditación ¿sí? es un medio propio nuestra sensorial y sin artificio por medio del cual se hace concienciar la divinidad dentro del ser humano y la realidad de las cosas la meditación es una forma por decir es una forma bastante sencilla o bueno no sencilla pues una forma más fácil o que podemos emplear o implementar para nosotros poder lograr tener una conexión con nuestro yo interior con nuestro Cristo si a partir de la meditación es que nosotros empezamos a concienciar y a tener ese contacto con nuestro Cristo mire siempre es necesaria la meditación aunque sea cinco minutos solo solo con bueno no solo solo con su Cristo ¿para qué? meditar en que en todo lo que le pasa en todo lo que ha hecho en el día lo que le ha hecho a otras personas es agarrarse cinco minutitos de su de su de su de su tiempo para dedicárselo a su Cristo a esa conexión con el Cristo interno siguiente lámina y hay que centrarnos en no hay que centrarnos en las peleas en las preocupaciones no hay que meditar para liberarnos de esto ¿si? y centrarnos en nuestro Cristo vamos a hacer todo lo que dice aquí todos yo tomo el control de todos mis asuntos ahora Dios es el guía de mis pasos una vez más yo tomo el control de todos mis asuntos ahora Dios es el guía de mis pasos una vez más yo tomo el control de todos mis asuntos ahora Dios es el guía de mis pasos gracias Padre siguiente lámina y centrémonos en el arte en la belleza de la vida y no en esas cosas turbias ¿si? que nos apartan de de lo que de lo que Dios realmente quiere para todos nosotros no dejarnos llevar por las peleas los disgustos los chismes ¿si? porque hoy día el chisme está de moda de nuevo entonces debemos nosotros centrar nuestra atención en lo opuesto elevar nuestra conciencia y nuestra vibración por encima de todo eso y centrarnos en lo que realmente nos interesa siguiente lámina en el amor ¿si? en el cariño en el afecto en ayudar en eso es en lo que tenemos que centrar nuestra energía miren lo que dice ya el Señor guiará tus pasos que bonito siguiente lámina en la opulencia y no en la escasez no conectarse con esa energía de escasez porque sus gritos lo tiene todo para ustedes en salud en amor porque eso siempre siempre hace falta el afecto el cariño el cariño bonito eso hace falta el cariño sabroso como dice Marena eso hace falta siguiente lámina en las metas que tiene ¿si? porque miren a mi siempre me ha gustado de de la película en busca de la felicidad a mi cada vez la ven y me dicen mira mira tu película si yo me me identifico mucho con ella porque hay personas que le dicen a otros tú no puedes tú no vas a poder pero uno tiene que centrarse en lo que realmente uno cree y siente y decirle yo si puedo y demostrarle al mundo que si podemos es por eso que hay que centrarnos en cumplir nuestras metas sin importar el que dirá el resto de la gente y es ojo centrarnos y equilibrar nuestros pensamientos y nuestras emociones porque si las funcionamos las dos juntas bueno pues hacen desastre entonces tenemos que equilibrarlos siguiente lámina y centrarnos en nuestro Cristo en hacer en tratar en comenzar el trabajo para desarrollar buena voluntad sabiduría amor belleza paz tranquilidad verdad y perdonar que no es nada fácil el perdón es lo que más nos cuenta a todos hay gente que dice si yo perdono yo perdono yo perdono pero entonces ya terminan haciendo todo lo contrario siguiente lámina en aportar lo más que puedas energías positivas a tu cuerpo a tu cuerpo causar siguiente lámina vamos a hacer toda esta meditación con el Cristo vamos a sentarnos correctamente de hecho tomamos una respiración profunda si nos soltamos nos liberamos de todo cerramos nuestros ojos dulcemente por unos instantes y traten de hacer de conectarse con su Cristo respiran profundamente se conectan con la melodía con la llave con la que está sonando tomamos una respiración profunda una vez más dulcemente volvemos de nuevo al salón y decimos todos amado Cristo en mí yo te bendigo en la primera bendición visualiza siempre como se expande e ilumina todo tu cuerpo por dentro por dentro con todas esas cualidades de Dios cuando ustedes estén haciendo esto que digan amado Cristo en mí yo te bendigo allí van a visualizar como se expande e ilumina todo su cuerpo luego decimos luego decimos amado Cristo en mí yo te bendigo en la segunda bendición visualiza como todas esas bendiciones cubren todo tu cuerpo con luz en la tercera decimos 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 todo de nuevo amado Cristo en mí yo te bendigo con esta tercera bendición visualiza como se expande su luz hasta donde tu conciencia pueda llevar bañándote con sus virtudes absolutamente todo entonces cada vez que hagan esta meditación con el Cristo van a visualizar van a hacer cada una de estas tres partes que están aquí o son tres tres pasos que están allí para lograr correctamente esa conexión con su Cristo ¿si? siguiente lámina cuida tus pensamientos porque se volverán actos cuida tus actos porque se harán costumbre cuida tus costumbres porque formarán tu carácter cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida estas son unas sabias palabras de Mahatma Gandhi siguiente lámina muchísimas gracias aplausos